¿Qué pasa, varón? ¿Qué? ¿Puedo Kait장me el sitio? Ady, ¿esto qué preguntas? ¿En sea dónde sepanon? ¿No lo mismo ¿Le must? ¡Selente que tú empecemos bien! Hace tanto tiempo tú te complaints ¿Sí? Estoy muy buongamente para atrás ¿Twité, qué básicamente lo tipe atrapalho ¿Y tú te vas a disfrutar de cuando tú no te exhaustas? ¿No quemas la todo? ¿No le atrapa el sitio? ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy en día me voy a pedir amén a Dios porque siempre me interesa con tu y me interesa con tu porque siempre me interesa con tu me interesa con tu haciendo una obra con la zona y me interesa con tu lo que ocurre en nuestro contacto ahora, voy a aprender a irse y me interesa y me interesa lo que siempre me interesa y me interesa Y con tu amor. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no!